buenos días mis amigos en este día les voy a enseñar cómo el señor barbudo va a atrapar a una becerrilla esta becerrilla está bronca muy bronca pero van a ver la habilidad del señor barbudo cómo va a atrapar él ya tiene mucha experiencia él va a atrapar una becerrilla les voy a enseñar cuál es esa es creo esa es voy a acercar un poco más ahí está ahí está la blanca la quiere amansar la va a tener amarrada unos días porque a la que ustedes le pusieron el nombre de la paloma no sé qué es lo que va a hacer con esa paloma pero el dicho es que lo va a amarrar y va a ir a amansar como ya que es lo que voy a hacer con nosotros bueno ahora paloma palomita mensajera vamos palomita mensajera les dije la experiencia que tiene el señor Barbudo miren miren hay una de chispa la verdad ya agarro las patas también agarro los cuernos pues son mejores que tienen cuernos porque se traban pues aquí tenemos al señor Barbudo les va a decir unas palabras y sin sombrero acabo de atrapar la becerita ahorita no está segura la vamos a asegurar le he puesto la trampa quiero mostrarles a través de del canal del diario de un campesino guerrerense hoy no traje sombrero porque pues vine deprisa no lo encontré ayer que iba caminando por el carro me lo voló el aire y hoy no quise irla a buscar miren ya la he atrapado ahorita lo que voy a hacer es asegurarla de los cuernos o del pespueso para que no se vaya a ahorcar porque ahorita está en riesgo está en riesgo primero que se vuelva a zafar y segunda de que se ahorque mira ahí anda le vamos a dar libertad si se zafa ahorita le ponemos otra otra cuerda de todas maneras dentro del corral pero ya cuando se atrapa es difícil de que de que se zafa si se zafa pero no tan no tan fácil ahorita la vamos a asegurar vamos a conseguir la otra cuerda que fueron a traer nada más que llegue la otra reata pues para que se despegue después de las áreas amarradas del de este de este árbol mira ahí la no está acostumbrada a la reata si pues te digo que para que no se vaya a volver a soltar para que no se vaya pues ya está más o menos sujetada ya no va a poder este hacer mucho esfuerzo muchas muchos brincos la paloma mensajera nada más sacarle la la mano con con la otra reata pues no llega la otra reata se tarda pues miren amigos ya la paloma se está sometiendo poco a poco claro que esto no es rápido porque son animales que nunca han probado la la reata en el pescuezo pero ya está este sometiéndose y después va a quedar mansita se va a poder se va a poder agarrar fácilmente calmado 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 está la paloma la palomita mensajera era una tarde de primavera cuando los rayos del sol moría llego a la reja de mi ventana una paloma que así decía soy mensajera cruce los mares cansada vengo rendida y triste aquí te traigo malas noticias de unos amores que ya perdiste a la palomita chingüente pues si les gustó este video no olviden de darle un like y compartirlo con los demás amigos el diario de un campesino guerrerense muchas gracias